Vamos a ver el video de lo que sucedió hoy, hace poquito, en Plaza Altamira. Adelante. Otra muestra más, ya no solamente en la Universidad Central de Venezuela, ya no solamente en el Ministerio de Vivienda, ahora aquí tienen ustedes, en la Torre Británica, si no me equivoco, ahí comienza Altamira Sur. Eso está justo enfrente, ahí está, entre la Torre Británica a una cuadra de... ¡Ay, Dios mío! Esta es la Venezuela que queremos, miren las sillas afuera. Esto es la Torre Británica, esta es la Torre Británica que... Miren ustedes, miren ustedes, miren ustedes. Se está robando un televisor, uno de los guarimberos. Echa un poquito para atrás. Echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás. ¿Será que nos regalan, nos regalan tres minutos? Pregunten ahí. ¿Sí nos lo regalan? Dale para atrás, tranquilo. No se me adelanten, pero tampoco se me atrasen y sobre todo no se me estresen. Porque veo a todos allá con las manos en la cabeza. ¿Ustedes vieron lo que yo vi? Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Pónmelo ahí. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué lleva aquí este muchacho? Un plasma. ¿Viene de compras? Seguramente viene de compras. Estaba de shopping, como dice papi, shopping. Estaba de shopping. Es decir, ellos agarran, destrozan la torre británica en Altamira Sur y se llevan así un plasma. Yo insisto, señora, señor, por más opositora u opositor que usted sea, cuidadito, y usted le está dando albergo y cafecito a un malandro. Cuidadito, porque se va a venir más tarde a pedir no solamente café, sino un plasma. Sí, no, no. Llamar a esto vandalismo, tú tienes razón, gurú, es quedarse corto. Insisto, allá hay caras, no cabeza mango, allá hay rostro. El vandalismo se queda corto, se queda corto, se queda corto. Esto es alta, mire, esta es la zona, esta es la zona high de aquí, pues. Esta es la zona de clase alta de Caracas para los que nos están viendo desde el interior. A los ecológicos, miren. Ah, porque queman basura. Quemaron una moto ahí. Miren, a la derecha y a la izquierda de esa calle. Páralo ahí. Páralo ahí. ¿Esto es una moto de la guardia? Sí, sí, sí. Allá hay caras. Justicia venezolana. Allá hay caras. Y aquí hay una carita también, mango no aguantó. ¿Cómo muestro esto? Está chiquitico. Aquí hay otra carita. ¿De qué policía? De la nacional. Se lo quitaron a los que estaban en el cerco. Vamos a ver si logramos. ¿Me acerco o te acercas? Vente, tranquilo, que estamos encayendo y corriendo. Aquí todo es posible. Hasta lo impensable. Ajá. Porque allá, ajá, miren. ¿Saben qué es esto? Esto es uno de los niñitos que le quitó un escudo a la Policía Nacional Bolivariana. Y ahí lo tienen ustedes en medio del fuego con el escudo. ¿Qué les parece? Y a este señor, mango, ¿esto te lo enviaron? Más o menos. Ok. Aquí hay una carita, ¿viste? Hay varias caras. Este es el principio. Este es el principio. Toma, hermano. Vamos a seguir viendo el video de la Plaza Altamira. Hace poquito, hace poquito. ¿Qué hacemos? Están celebrando, conmemorando el primer mes de destrucción, de degollado, de muerto. Ah, esto fue hace poco. El cumpleañito del primer mes. ¿Cómo se hace con esta gente? ¿Se le invita un café, un té? ¿O se le da una... ¿O se le da una... Una medalla? Insisto, padres y representantes, también les hablo a ustedes. Esto no es una Playstation. Hay muchos de ellos que creen que están jugando con la Playstation. Ahí llegaron entonces, después que destrozaron la Torre Británica, a tratar de poner orden, ¿no? Ahora, yo me imagino que ellos dicen, ¡ay, Dios mío, le están echando agua! No, habían que dejarlo que incendiaran toda la Torre Británica. ¿Cuántos pisos tendrá la Torre Británica? 20, 30 pisos, que los quemen todos, ¿verdad? Ahí están los muchachos, los muchachos inocentes. Esto no creo que sea la propuesta política que quiere un opositor que trabaja para cobrar 15 y último. No creo.